Buenos días jóvenes, vamos a continuar con la clase de lógica. Vamos a ver otras reglas de inferencia, hay varias reglas, ya hemos visto por lo menos 11 reglas, pero hay otras tres reglas también que nos permiten facilitar, digamos, si se quiere demostrar algún conjunto de premisas y conclusiones de una manera tal vez más fácil. ¿Cuáles son estas tres reglas? Tenemos la regla de, bueno, como aquí está indicando, con solo las leyes aprendidas no es posible efectuar demostraciones como por ejemplo de este tipo, este ejemplo que tenemos, es difícil demostrar con las reglas que conocemos, para eso requerimos otras reglas, como estas por ejemplo, que vamos a ver, son las reglas de la premisa, la regla de la premisa, la regla de la demostración condicional, la regla de la demostración condicional, y la regla de la reducción al absurdo, esas son las tres reglas, las tres nuevas reglas que vamos a ver, la regla de la premisa, la regla de la demostración condicional, y la demostración indirecta, que también se llama la regla de la reducción al absurdo, se llama. Ahora, ¿en qué consiste la regla de la premisa? Dice, se puede introducir, ¿no? Aquí está, se puede introducir una nueva premisa, dice, cualquiera, o sea, podemos poner pre, q, er, y podemos partir de ahí, cualquiera que sea, dice, en una demostración siempre que se desee esta premisa, pero debe combinarse con las otras, dice, ¿no? Hay que combinar con las otras que están adelante, de tal forma que no haya contradicción, y que se pueda llegar a la conclusión, esa es la regla de la premisa, o sea, se puede agregar cualquier premisa, la que queramos, para trabajar, ¿no? con las otras reglas, propuestas que nos han dado, ¿ya? La otra regla es la regla de la demostración condicional, esta regla, llamada también RDC, este es el RP, por ejemplo, la regla de la premisa, dice, permítame R, agregar R, y veremos, dice, ¿no? Esto es, generalmente, es para demostraciones de este tipo, para conclusiones de este tipo, ¿ya? Implicaciones, cuando la, cuando la, la conclusión es una de, una implicación, entonces, se utiliza esta regla, generalmente, ¿ya? Entonces, ahora, no siempre puede ser, con, con flecha, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí tenemos con flecha, o sea, con entonces, es la, la conclusión, ¿ya? Esta es la conclusión, no siempre puede ser así, con mi lápiz, eh, también puede ser, o, ¿no? Si ustedes, recuerdan, también puede ser, o, ¿ya? ¿Por qué? Porque la, la o, se vuelve, pues, la o se vuelve, se vuelve, implicación, ¿no es cierto? ¿ya? Entonces, eso tomen en cuenta, no siempre, si, si tiene o en la conclusión, la disinución, o es una flecha, entonces, eh, se aplica esta regla, ¿no? ¿Y cómo se aplica? Vamos a partir de, de la, del antecedente, ¿ya? O sea, hay que escribir el antecedente, primero, y luego, escribimos el, llegamos al consecuente, ¿no? Aquí está, esta es la conclusión, ¿no? Vamos a partir del antecedente, les estoy diciendo, este es el antecedente, ¿ya? Aquí está, este es el antecedente, partimos del antecedente, nos están diciendo, nos están dando estas premisas, y la conclusión, nos, nos dicen que es Q, entonces no R, ¿sí? entonces, partimos de Q, y fíjense, podemos trabajar con el 1, ¿no? Este Q, este Q, podemos trabajar con el 1, ¿qué tenemos ahí? ¿qué regla? el, el modus, tolendo pone, ¿no? Esta Q es la negación de no Q, entonces, afirma el otro, ¿no? P, entonces, ¿ya? tolendo pone, ¿no? a ver qué ha hecho aquí, silogismo disyuntivo 1 y 3, dice 1 y 3, no, está mal esto, no es silogismo disyuntivo, esto es, tolendo pone, ¿no? tolendo pone, esto ya, no sé si se puede describir, bueno, no sé qué pasa con este lápiz, ya, 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 es tolendo pone ahí, está mal, ¿no ve? porque fíjense, del primero y del último, ¿qué es lo que obtenemos? ¿no? tenemos aquí, eh, la negación de Q, ¿no? la negación de no Q es Q, si está negando, entonces, afirma el otro, ¿no? entonces, este sería, como les decía, tolendo pone, ¿no? tolendo pone, es esto, no, a ver, ¿cómo se llama esto? negando, ¿no? ¿cómo sería? tolendo pone, claro, está bien, negando niega, negando es tolendo, y ponen es, afirma, ¿no? negando afirma, es esto, está negando, afirma el otro, P, ahora aquí, otra vez, ¿no? está negando P, esta P es la negación de no P, está negando P, entonces, afirma el otro, ah, no, 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 este es con la implicación, pues, si es con la implicación, este es tolendo, tolens, negando niega, está negando, niega también el otro, ¿no? en este caso, E, está negando E, ¿ya? claro, el primero, el tolendo ponen, siempre trabaja con la O, ¿no? con la O, en cambio, el otro, el tolendo, tolens, siempre es con la implicación, eso, bueno, eso, me he confundido, hace un momento, ¿no? entonces, tenemos, P es la negación de no P, entonces, niega también R, ese es tolendo, tolens, está bien esto, tolendo, tolens, ¿no? y ahora, por esta regla, de la demostración condicional, como ya teníamos Q, hemos partido de Q, entonces, tenemos que llegar, a la, al consecuente, hemos llegado al consecuente, este es el consecuente, entonces, por R de C, escribimos nomás ya esto, ¿no? escribimos nomás ya eso, ¿sí? por R de C, ¿por qué escribimos eso? por, porque, porque, la regla lo dice así, ¿no? si llegamos a este consecuente, de la conclusión, ¿no? ¿no ve? aquí está, si llegamos a la, a la, a la, a la, a la consecuente de la conclusión, entonces, por la regla, ya podemos, eh, implicar, ¿no? implicar, ¿ya? esa es la implicación, ¿sí? implicamos nomás, entonces, la conclusión, que hemos llegado a este, ¿no? no R, listo, y esta es la conclusión, ¿no? por tanto, ya está demostrado, ¿ya? de esa manera, se, se demuestra por R de C, posteriormente, vamos a hacer otros ejemplos, ¿ya? eh, muy posiblemente, el día, jueves, el jueves, tengamos una, eh, una clase, eh, directa, ¿no? en, sea por Zoom, o por Google Meet, ¿ya? entonces, en eso consiste el, el, la regla de la demostración, directa, la R P, ¿no? R de C, mejor dicho, la otra regla, es la, demostración, la demostración, indirecta, ¿ya? esto más, se lo conoce como, RA, o reducción al absurdo, se conoce esto, es la reducción al absurdo, ¿ya? ahora, bueno, aquí, tal vez no se, no se va a entender esto, ¿no? pero, les voy a explicar, en qué consiste, cómo se hace, aquí nos están dando un ejemplito, nos dicen, demostrar no P, ¿no? tenemos esas premisas, ¿ya? tenemos esas premisas, 1, 2, 3, tenemos, fíjense, ¿no? las premisas, entonces, tenemos que llegar a no P, ¿no es cierto? a ver, ¿qué vamos a aplicar? ¿qué vamos a aplicar? a ver, fíjense, P dice, es el supuesto, este P, resulta, de la negación, de la conclusión, entonces, hay que partir, de la negación, de la conclusión, ¿ya? o sea, nos dan la conclusión, negamos esa conclusión, y partimos de eso, ¿no? la conclusión, en este caso, era no P, entonces, negamos no P, sería P, partimos de eso, o sea, trabajamos con eso, ¿no? y tenemos que llegar, a una contradicción, si llegamos, a una contradicción, entonces, quiere decir, que la conclusión, es válida, ya está demostrado, ¿ya? ahora, ¿qué podemos hacer? a ver, poniendo, ponen, 1 y 4, dice aquí, ya, poniendo, ponen, fíjense, poniendo, ponen, tenemos aquí, 1 y 4, ¿no? afirmando, afirma, afirmando, afirma, copiamos nomás, el otro, ¿no ve? copiamos nomás, el consecuente, en este caso, sería, no ese, ¿qué más? poniendo, ponen, está muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer? silogismo disyuntivo, 2 y 5, dice, 2 y 5, silogismo disyuntivo, bueno, esta notación, ya estamos chocando dos veces, ¿no? este en realidad, es el tolendo pone, ya, para no confundir, este es el tolendo pone, ¿sí? negando, afirma, ese es, ya, el silogismo disyuntivo, entonces, cuando vean, ese silogismo disyuntivo, es tolendo pone, ¿no? está, bueno, la notación, a veces varía, ¿no? no, 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 negación de uno de ellos, está negando, no, ese es la negación de ese, entonces, afirma el otro, no, o sea, copia no es lo mismo, no, negando, afirma, ¿vale? ya conocen ustedes las reglas, ¿no? supuestamente, del tolendo ponen, tienen que saberlo, ya, negando, afirma, de esa forma, se hace, ahora, aquí, en tres, está aplicando, de Morgan, fíjense, ¿no? como esto está, está negando a todo el paréntesis, entonces, aplica de Morgan, ¿sí? de Morgan, ¿no? está negando a T, ya, niega a T, la O se vuelve I, y este no R, sería R, niega a T, ya, la O se vuelve I, y la negación de no R, sería R, ¿no ves? y está simplificando, luego, aquí, en siete, está simplificando, cualquiera de los dos, podemos simplificar, o, o los dos, también, ¿no ves? simplifica R, listo, está bien, está ahí, simplificación, en siete, pero ahora, aquí hay un problema, ¿no? por un lado, está diciendo, no R, ¿no ves? está diciendo, no R, y por otro lado, está diciendo, R, o sea, hay una contradicción, ¿se dan cuenta? hay una contradicción aquí, ¿sí? por un lado, está diciendo aquí, no R, ¿no? no R, y ahora, aquí está diciendo, R, está diciendo, no R, ahora está diciendo, R, ¿ya? si lo conjuncionamos los dos, nos va a dar esto, ¿no? R y no R, estamos conjuncionando el 6 y el 8, pero esa es una contradicción, ¿no? cuando se llega a una contradicción, entonces, automáticamente, ya se acepta la conclusión como válida, esa es la reducción al absurdo, o sea, partimos de la negación de la conclusión, aplicamos nuestras reglas de diferencia que conocemos, si hay una contradicción, quiere decir que la conclusión es válida, pero si no hay manera de llegar a la contradicción, entonces quiere decir que la conclusión no es válida, ¿ya? si no hay contradicción, si no hubiera forma de llegar a una contradicción, ¿no? en todo esto, entonces, la conclusión va a ser no válida, ¿no? pero como aquí hay contradicción, entonces, se acepta como válida la conclusión, ¿no?